...de nada dije, fue difícil entender que ya no me querías que no me rompon haberme entregado tanto a ti fui cayendo en cada una de tus grandes mentiras pero ya no, ya sé que tú no me querías recordando a Rodrigo Tapas no sé por qué viniste a buscarme a mí si hace tiempo que ya te perdí y justo ahora ya estaba olvidando no sé por los dos errores que cometí por qué sentí lo que hablabas de mí en tu lugar todo ya me perdoné ¿qué fue lo que te hizo acercarte a mí? pero ya te tomo porque no entendí si hace tiempo que hiciste bárame ya sé si te tomo porque no entendí después de todo lo que te mentí porque ahora no llegaste a tu alrededor si decidiste a buscarme o qué es lo que quieres si hagas o vos viviste a destrozarte dámeme si decidiste a buscarme o qué es lo que quieres si hagas o vos viviste a destrozarte dámeme ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! no sé por qué viniste a buscarme a mí no sé por qué viniste a buscarme a mí no sé por qué no entendí si hace tiempo que hiciste bárame ya sé si te tomo porque no entendí después de todo lo que te mentí porque ahora no llegaste a tu alrededor si decidiste a buscarme o qué es lo que quieres si hagas o vos viviste a destrozarte dámeme tener si decidiste a buscarme o qué es lo que quieres si hagas o vos viviste a destrozarte dámeme tener ¡Seguimos! 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 No sé qué pasó en mi vida Desde que se vuelvo con yo Quiero arrancarlo Quiero sacarlo Porque un pleno de mi corazón No sé qué pasó en su vida Porque como esa adquisición Que al abandonar Deja la carne Dejo de mi corazón Que ya no me llame Que hoy no puedo No puedo contestar Pero yo voy a buscar Para algún día nuevo Que ya no me ayude Y el mundo muerto Que pueda encontrarme Sola y confundida Llorando por su amor ¡Vamos a la junta! ¡Oye, Floría! ¡A su suena a la boca! ¡Oye, Floría! ¡Oye, Floría! ¡A su suena a la boca! ¡A su suena a la boca! Gracias por ver el video.